Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una chamarata Se quemaron nuestras vidas Redando las pavesas De aquel inmenso amor No podré llorar Tampoco he de reír Mejor guardo silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó el amor Como se va la tarde Al ir y muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los regalos tienen A ver si yo quisiera reír A carcajadas Como en la mascarada Porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Amor Y te vas de mí También me voy a vestir Lo nuestro terminó Tal vez Tal vez Me extrañaras Tal vez Yo soñaré Con esos ojos Verdes como mares Necesito olvidar Para poder vivir Para poder vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una chamarata Se quemaron nuestras vidas Quedando las pavesas De aquel inmenso amor Y no podré llorar Tampoco he de reír Mejor cuarto silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó el amor Como se va la tarde Al ir y muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los regalos tienen A ver si yo quisiera reír A carcajadas Como en la mascarada Porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mí También Me voy de aquí Lo nuestro terminó Tal vez Tal vez Me extrañaras Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Tenías razón Yo tengo ganas De quererte Solamente a ti Tenías razón Me enamoré Cuando Por fin Decidiste partir En tu cariño Yo no puedo Olvidar que despreciaba Y hoy Y hoy Me doy cuenta Que yo vivo Encadenada A tu recuerdo Yo sé muy bien Estoy pagando Lo que a ti Te hice sufrir Yo sé muy bien Que este amor hoy Ya no vale Nada para ti Y aún Recuerdo Cuando a mi lado Cariñoso Te sentabas Y sin palabras Soportabas dulcemente Con mis destreses Tenías Y aún Recuerdo Cuando a mi lado Cariñoso Te sentabas Y Sin palabras Soportabas Dulcemente Mis desprecios Tenías Tenías razón, yo tengo ganas de quererte solamente a ti. Tenías razón, me enamoré cuando por fin decidiste partir. Y tu recuerdo se ha clavado muy adentro de mi vida. Y mi tristeza se parece mucho, mucho a tu tristeza. Tenías razón, yo tengo ganas de quererte solamente a ti. Tenías razón, me enamoré cuando por fin decidiste partir. Y tu cariño se ha clavado muy adentro de mi vida. Tu tendrás una razón que yo no pueda comprender. Yo no me quiero, no me quiero ilusionar. En tu mirada algo dice que te vas. Buscaré una aventura donde muera mi dolor. Una sonrisa, una persona que me dé. Lo que contigo ya no puedo compartir. Tenlo presente, yo no me quiero, no me quiero separar. Toda mi vida, mi vida la daría, la daría por tu amor. Tenlo presente, yo no me quiero, no me quiero separar. Me quiero separar toda mi vida, mi vida la daría, la daría por tu amor. Pero si te vas, por más que quieras no te puedo detener. Pero tampoco, tampoco lloraré, simplemente otros brazos buscaré. Buscaré una aventura donde muera mi dolor. Una sonrisa, una persona que me dé. Lo que contigo ya no puedo compartir. Lo que contigo ya no puedo compartir. Tenlo presente, yo no me quiero, no me quiero separar. Toda mi vida, mi vida la daría, la daría por tu amor. Tenlo presente, yo no me quiero, no me quiero separar. Toda mi vida, mi vida la daría, la daría por tu amor. Tenlo presente, yo no me quiero, no me quiero separar. Toda mi vida, mi vida la daría, la daría por tu amor. Pero tenlo presente, yo no me quiero, no me quiero separar. Toda mi vida, mi vida la daría, la daría por tu amor. Tenlo presente, yo no me quiero, no me quiero separar. Toda mi vida, mi vida la daría, la daría por tu amor. Ven, siéntate a mi lado y escúchame. Ven, que tengo muchas cosas que decirte. Ven, es hora de que hablemos sin rencores, sin temores. Ven, ven, que pasa que no siento tu mirada. Sé que existe un nuevo amor que nos separa. No me engaño, no te siento, no te extraño ni un momento. Y por eso te quiero decir. Amigos sí, amigos sí, amantes no, ya que mi amor se marchitó, como la rosa que se mustia y pierde el color. Amigos sí, amantes no, hablemos al decir adiós, sin alterarnos, yo sugiero separarnos hoy. Amigos sí, amantes no, ya que mi amor se marchitó. Como la rosa que se mustia y pierde el color. Amigos sí, amantes no, ya que mi amor se marchitó. Que mucho siento, no habernos comprendido. Amigos sí, amantes no, ya que mi amor se marchitó. Amigos sí, amantes no Amigos sí, amantes no Amigos sí, amantes no Y cualquiera que lo viera no diría Que sufre y que niega su tristeza Que en silencio y muy adentro, muy adentro Y por mi culpa está llorando, está llorando Que en silencio y muy adentro, muy adentro Y por mi culpa está llorando, está llorando Yo lo he visto, yo lo he visto Despojarse lentamente la amargura Y cualquiera que lo viera no diría Que sufre y que niega su tristeza Que en silencio y muy adentro, muy adentro Y por mi culpa está llorando, está llorando Que en silencio y muy adentro, muy adentro Y por mi culpa está llorando, está llorando Yo lo he visto, yo lo he visto Despojarse lentamente la amargura Y cualquiera que lo viera no diría Que sufre y que niega su tristeza Yo lo he visto, yo lo he visto Y cualquiera que lo viera no diría No, 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 no Jei, yo lo he visto, yo lo he visto De la cinta, la amargura De la cinta, la amargura Que sufre y que no creara Que sufre y que no creara Y cualquiera que lo viera no diría A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrucha en el mar tropical. Y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume te florece boca, tu aliento embriagante y el dulce besar de tu boca. Y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión, sí. Y así paso las horas y paso las noches, pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. En la noche un perfume te florece boca, tu aliento embriagante y el dulce besar de tu boca. Y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión, sí. Y así paso las horas y paso las noches, pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Y tal vez ni siquiera en tus sueños A veces cuando estoy contigo En mis momentos de alegría Sin tener por qué me pongo triste Y tú me preguntas por qué A veces sin ningún motivo Me siento tan abandonada Yo sé que tú estás a mi lado Y yo me pregunto por qué Yo tengo miedo, miedo, miedo Miedo, miedo, miedo Miedo, miedo, miedo De perder tu amor Miedo, miedo, miedo Miedo, miedo, miedo Miedo, miedo, miedo De perder tu amor Yo sé que todo es locura Y que me amas locamente Pero en el fondo de mi alma Estoy insegura de ti No soy más que una pobre tonta Queriendo más que lo que das Que cuando tú me entregas todo Yo necesito mucho más Yo tengo miedo, 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 miedo Miedo, miedo, miedo Miedo, miedo, miedo De perder tu amor Miedo, 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 miedo Miedo, 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 de perder tu amor, yo tengo. Miedo, 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 de perder tu amor. Miedo, miedo, miedo De perder tu amor Miedo, miedo, miedo Miedo, miedo, miedo Miedo, miedo, miedo De perder tu amor Miedo, miedo, miedo Te marcharás una vez más Pero anhelarás mi forma de amar Te marcharás para intentar Una aventura y nada más Y se te olvida que me dejas Mis angustias, mi dolor Y en mi lecho se quedan Mis deseos y mi amor Y te vas Y te vas Pero sé que otra noche volverás 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 A buscar La felicidad que yo te quise dar Y te vas Y te vas A entregar lo que una noche te enseñé Volverás Volverás Otra vez A mis manos A mi boca A mi piel Una vez más Una vez más Intentarás Amar a otra mujer Sentirás Sentirás La soledad Cuando le hagas el amor Porque el fuego Porque el fuego que dejé En tu sangre arderá Y solo yo Y solo yo reviviré Tus noches Tus noches Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas La felicidad que yo te quise dar Y te vas 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 A entregar lo que una noche te enseñé Volverás Volverás Otra vez Otra vez A mis manos A mi boca A mi piel Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Pero sé que otra noche volverás 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 A buscar A buscar La felicidad que yo te quise dar Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas A entregar lo que una noche te enseñé Volverás 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 Otra vez Volverás Otra vez A mis manos A mi boca A mi piel Y te vas Y te vas Querer, como te quise tan entrañablemente Vivir para adorarte con sin igual pasión ¿De qué sirvió entregarme con fervor a todos los caprichos de tu amor? Amor que nunca tuvo ni sin Dios, jamás tu corazón Me desperté sin ti Y amanecí llorando, en vano el corazón se preguntó ¿Dónde estarás? Qué triste despertar para seguir vagando Por el camino de mi destino, sin verte nunca más Sé que te quise con amor tan grande como el mismo cielo Y tan profundo como las entrañas del inmenso mar Que tu recuerdo brillará en las noches de mi desconsuelo Y que tu imagen rondará en mi mente una eternidad Me desperté sin ti Llorando vida mía El sol de la alborada no calmó mi frenesí Y hasta maldijía el sol Y al despertar del día Y al despertar del día En mi amargura y en la locura De mi pasión por ti De mi pasión por ti Me desperté sin ti Llorando vida mía Llorando vida mía El sol de la alborada no calmó mi frenesí Y hasta maldijía el sol Y al despertar del día En mi amargura y en la locura De mi pasión por ti De mi pasión por ti Me desperté sin ti Llorando vida mía El sol de la alborada no calmó mi frenesí Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca Volverte a besar Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca Volverte a besar Hay veces que lloran De mil sufrimientos Mis lágrimas son perlas Que caen al mar Y el Ecuador me sigue Este lamento Este lamento Hace que estés presente En mi soñar Hay veces que llorando Al recordarte Estreché tu retrato Con frenesí Y hasta mi oído Y hasta mi oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando Musitando Palabras de amor Ansiedad 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 De tenerte en mis brazos Tus encantos Y en la boca Volverte a besar Hay veces que llorando Mis sufrimientos Mis lágrimas son perlas Que caen al mar Y el eco adormecido Este lamento Hace que estés presente En mi soñar Hay veces que llorando Al recordarte Estreché tu retrato Con frenesí Y hasta mi oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Sin saberlo Lentamente me has atado A tu ternura Y ya siento Que en el fondo De mi alma Vives tú De la vida Nada temo Porque tengo Tu sonrisa Que me has hecho Vida mía Que no puedo estar sin ti Ni un solo instante Mis amigos me critican Porque ignoran el motivo De entregarme tanto a ti Es que he sido tan feliz Es que he sido tan feliz En el tiempo que he vivido A tu lado Un te quiero en mis labios Para siempre quedará Reservado Reservado para ti Es que he sido tan feliz En el tiempo que he vivido A tu lado Sin saberlo Sin saberlo Lentamente me has atado A tu ternura A tu ternura Y ya siento Que en el fondo De mi alma Viveres tú De la vida Nada temo Nada temo Porque tengo Tu sonrisa Que me has hecho Vida mía Que no puedo estar sin ti Ni un solo instante Mis amigos me critican Porque ignoran Porque ignorar el motivo De entregarme tanto a ti Es que he sido tan feliz En el tiempo que he vivido A tu lado En el tiempo que he vivido En el tiempo que he vivido A tu lado En el tiempo que he vivido En el tiempo que he vivido A tu lado A tu lado A tu lado Escúchame Escúchame con cuidado O dejas de ser Don Juan O no Volveré a tu lado Si vuelves a irte al bar En busca de una aventura Igual yo puedo buscar También un amor secreto Todo cambiará No voy a seguir Soportando tanto Sufriendo tanto Solo por ti Igual que tú De noche iré a bailar Y volveré A casa al despertar Igual que tú Así voy a vivir Si no te gusta Te quedas O te vais Voy a proponerte un trato Escúchame con cuidado O dejas de ser Don Juan O no Volveré a tu lado Si vuelves a irte al bar En busca de una aventura Igual yo puedo buscar También un amor secreto Todo cambiará No voy a seguir No voy a seguir Soportando tanto Sufriendo tanto Sufriendo tanto Solo por ti Igual que tú De noche iré a bailar Y volveré Y volveré A casa al despertar Igual que tú Así voy a vivir Si no te gusta Te quedas O te vas Igual que tú De noche iré a bailar De noche iré a bailar Y volveré Y volveré A casa al despertar Igual que tú Así voy a vivir Si no te gusta 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 Gracias por ver el video.